¿Habéis visto cómo parezco Madonna? ¿Qué os ha parecido? La Madonna de Iruñas hoy, eh. Vale, yo creo que ya estoy, ¿no? Bueno, ahora se va a notar un poco más de... de dónde venimos y un poco lo que somos y... ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a tocar, hostia. Venga, venga, buen cielo. Mi hormona favorita es la oxitocina porque es la que se segrega entre otras cosas en los orgasmos. Y casi si tú a que hagáis con vuestra oxitocina voy con lo que viene siendo lo que os rega. Y voy. No me mires mal o no me mires Es que no me mires mal o no me mires No me mires mal o no me mires No me mires mal, 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 mal. Paso de tu puta realidad ¿Quién ha doctrinado esta ciudad? Paso de tu puta realidad ¿Quién ha doctrinado esta ciudad? ¿Quién ha doctrinado esta ciudad? ¿Quién ha doctrinado esta ciudad? No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. Ojalá no quede tiempo, ojalá no quede tiempo para nada más después. Los dragones de mi estómago están pillando piedras. Las espinas de mi estómago están doliendo piedras. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad. No sé de dónde ha salido toda esta oscuridad.